Últimamente Belinda no ha tenido muy buenos momentos que digamos, recientemente se dio a conocer que no solo había perdido a su perrito Gismo, en días pasados su abuelita materna perdió la vida, entre tantas malas y malas noticias la cantante ahora decidió dedicarle a su abuelita su nuevo trabajo. De último momento se acaba de dar a conocer que Belinda regresa a la actuación y aunque claro a la mayoría de nosotros nos encantaría ver el regreso de Mariana y Silvana, Belinda regresa con un nuevo proyecto, este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! A través de sus propias redes sociales la cantante de amor a primera vista, confirmó que formará parte del elenco de la nueva serie española, titulada Bienvenidos a Edén, una producción que estará en la plataforma de Netflix. Tras la pérdida de su abuelita Juana Moreno, el pasado 10 de febrero, la actriz y cantante regresa con muy buenas noticias para todos nosotros, junto a un mensaje en el cual se confirma. El inicio del rodaje Belinda escribió, estoy muy emocionada de compartir este nuevo proyecto, tenía muchas ganas de trabajar en España por muchas razones, esto te lo dedico a ti abuelita, hashtag bienvenidos a Edén. Después de haber realizado esta publicación, todos nos quedamos con la boca abierta y por supuesto queremos saber más detalles acerca de este proyecto. Estamos esperando que más adelante Belinda nos cuente más secretitos, como por ejemplo la probable fecha de estreno en esta reconocida plataforma digital. Mientras eso pasa en la cuenta oficial de Netflix España, también se compartió el anuncio del inicio de este rodaje, y aquí se presenta al elenco principal de la historia. En esta publicación podemos leer lo siguiente, Mordemos la manzana una y mil veces si hace falta. Empieza el rodaje de la serie Bienvenidos a Edén, con Amaya Salamanca, Lola Rodríguez, Berta Vázquez, Ana Mena, Begoña Vargas, Belinda Peregrín, Sergio Momo y más. Esta serie original de Netflix España es creada y escrita por Joaquín Gorris y Guillermo López. Esta contará con 8 episodios dirigidos por Daniel Belmayor y por Mena Fité. La sinopsis de esta historia cuenta lo siguiente, ¿Eres feliz? Con esta pregunta Soa y otros 4 guapos jóvenes, muy activos en las redes sociales, son invitados a la fiesta más exclusiva de la historia en una isla secreta, organizada por la marca de una nueva bebida, lo que comienza siendo un viaje emocionante. Pronto se transformará por completo en el viaje de sus vidas, pero el paraíso no es realmente lo que parece. Bienvenidos a Edén. Belinda se ha consagrado como una de las jóvenes más bellas y más talentosas, no solamente en México, sino en el mundo entero. Su papel como cantante, compositora y actriz la han hecho acreedora a títulos como la princesa del pop latino. Desde muy pequeña Belinda ha incursionado en este medio y por supuesto ha tenido que dejar un poquito de lado su formación académica para perfeccionarse y convertirse en la gran estrella que es hoy. Belinda es de origen español y se naturalizó como mexicana. Y aunque debido a las facilidades económicas que tenía su familia, la famosa se vio en la necesidad de abandonar por completo sus estudios a los 10 años. Esto se debió a que se sumó al elenco de su primera telenovela llamada Amigos por Siempre. Con tan solo 3 cursos de primaria completados, la pequeña artista entró al mundo de la farándula. Para el año 2002 Belinda interpretaba a uno de los personajes más icónicos de toda su carrera. La telenovela Cómplices al rescate marcó un antes y un después. A pesar de que Belinda no pudo ir a una escuela como todos nosotros, ella seguía en constantes clases privadas. De acuerdo con el medio, Metro Latam, esta artista aproximadamente cuenta con un patrimonio de 185 millones de dólares. Estos por supuesto están invertidos en acciones, bienes inmuebles y respaldos lucrativos de los cosméticos. Convirtiéndose en el vivo ejemplo de que para ser exitoso la formación académica es importante, pero no lo es todo. Por más conocimientos que adquieras en la escuela, si tú afuera no los llevas a cabo, no te servirán de nada. Si Belinda mínimo no supiera matemáticas, te aseguro que su dinero se iría en un 2x3, cosa que no sucedió. Aún así estamos muy emocionados por este regreso a la actuación y ahora yo quiero saber tu opinión. Este fue el muro de la fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Ahora yo te recomiendo que veas este siguiente video. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.